Las Madres Boaqueñas de los Héroes y Mártires recibieron paquetes por parte de la Promotoría Solidaria. Arroz, frijoles, aceites, espaguetis, entre otros alimentos del consumo del hogar, contienen cada bolsa que es entregada en la Casa Departamental del Frente Saninista. 320 familias son beneficiadas con estos paquetes cada mes y su entrega es en tiempo y forma. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.